Música Buenos días, una mañana más con ustedes amigos y amigas Hoy, como lo prometido es deuda y les estoy siempre diciendo que voy a hacer el terrario Hoy voy a grabar el terrario con todo lo que conseguí en la montaña Lo he mantenido en agua y el moho se ha mantenido bien Miren como está Miren aquí, lo puse en un platito con agua Este es lo mismo, conseguí unas piedritas que no las compré Estas si las compré en el Dollar Tree Aquí están los helechos y todo Los voy a clasificar, voy a ver lo que les voy a poner a mi terrario Y aquí están los helechos Esta vez va a ser con lo que conseguí en la montaña Porque he leído bastante Y dicen que las plantas acuáticas deben estar con las acuáticas Llevamos agua Y las suculentas y todas esas cosas Las voy, creo, a poner aquí Y en estos potes, botecitos, recipientes que he reciclado Esto me lo regaló mi vecina Esto lo compré en el unit Me sería un peso Este en el Dollar Tree Y este en el unit Y este me lo regaló mi vecina Están bonitos, así que pienso que Estos van a ser en otro tutorial Les voy a tratar de grabar haciendo suculenta Recuerden que es la primera vez que voy a hacer terrario Así que no sé Es como si ustedes estuvieran haciéndolo por primera vez Van a ver lo difícil que es Aún me falta conseguir Algo como para hacerle agujerito a las plantas Y meterlas Creo que carbón y eso va a entrar rápido Ah, ayer anduve en Walmart No les quise grabar porque siempre lo mismo Y conseguí el carbón activado para el terrario Resulta que estaban Estaban, las bolsitas estaban en los zapatos Porque parece que quitan el olor a los zapatos Y son así Me salieron 4.40 o algo así No está muy caro Una bolsita de esta yo creo que me va a llevar el bollón este No sé, voy a ver Y lo demás lo voy a guardar para estos otros Este otro tutorial Bueno Para crear un ambiente un poco parecido a la montaña Para el terrario Recolecté las hojitas secas Y la tierra de la misma montaña Bueno Ya abrí la hoja de carbón y es esto Yo pensé que tenían bolsitas individuales Pero ha sido todo así Así que yo creo que con esto Esto me va a alcanzar Y de ahí le voy a poner estas piedritas Ahí Voy a ver como les hago ¡Oh my God! ¡Oh my God! Ahora pretendo entrar todas estas cosas Ay, yo ordenando porque esto sí que ha sido un amor Miren Tierra por todos lados Voy a ver a ver si corto esto y lo meto ahí Voy a tener que buscar algún palo o algo que me ayude ¿Para qué o qué? Tengo las hojas que traje también de allá Miren Pero no las voy a poner todavía Voy a ver a ver si las puedo poner cuando metan los helechos Voy a conseguir la parte de atrás como un palo Y voy a tratar de hacer agujeros para ponerle hechos Miren Como los tres Miren Miren Cuidando si me quieres Tengo que Miren Sigo Miren Sigo Vamos a hacer todo el más pequeño primero Pequeño este Miren Tenga Miren 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 Vamos a ponerlo con el palo Bien Está bien Pone el dedo del palo No me dijes me dejo ¿No? y queda bien esto se va bien, me arraigando el sol le ponemos un petiolita y ahí va, y ahí quedó este que tiene otro fuazo este está más formado este va a tener que quedar un poquito como entrar en el pico igual no se preocupen, si lo sacan con raíz en el lecho al menos que nos daña no van a tener problemas, se va a arreglar el sol aquí lo meten con cuidado y se lluvan con el palo ahí va, ahora lo tengo que montar con el palo deben mirar por favor como queda el lecho pero este queda bastante bien aquí viene un vecino de afuera por eso se sienten los ruidos y ahora vamos a seguir poniendo un lecho más como quedó si se sucia no se preocupen por esto quedó bastante bien se puede oler el como el olor de la montaña aquí aquí en este terrario y va quedando, aquí lo pueden ver desde aquí los lechos y ahora si viene la parte más difícil que es poner estos cactus solo voy a poner un lecho más porque voy a dejar estos para otro otro creo que voy a poner este está medio quebrado igualmente los lechos se van a crecer ahí no hay problema este se quebró un poquito yo creo que voy a poner el pequeño hoy que es chiquito solo le pongo un poquito le pongo un corte como lo que quieran por ahí el pocito decía que como yo voy a poner esas cosas ahí ahora cuando llegue y lo voy a ir bueno, ya la voy ya está voy a poner el lecho este es el lecho pequeño que voy a poner yo creo que el lecho sea el 100% es la montaña se lo metía pero lo voy a poner en esta cinta la voy a poner tu pequeño tienes que regarte bien las seguidoras le va a gustar este grado aquí van tres bien hechos ya está quedando bastante bonito aunque no 100% pero... ahora vamos a poner los musos son como hierba no sé yo le voy a poner a ver como quedan voy a cortarlos tiene que ser un poco pequeño donde va a entrar lo voy a poner todo para acá lo voy a poner un punto de agua le voy a sacar todas las partes que están no está muy bien se ve que tantos días tantos días sí te como ven se me convence mucho con esto voy a poner esto que se ven un poquito más verdes vamos a recortar tengo que asegurarles de que los se hayan secado no sé si tienen raíz van a multiplicarse en el terrario bueno después de todo un esfuerzo el terrario quedó así no sé si lo ven a los helechos y todo eso los musos pero esto a medida que vaya evolucionando les voy a ir mostrando como va quedando si el envase hubiera estado cortado por aquí hubiera podido hacer un poquito más decorativo pero es lo máximo que puedo hacer estas piedras no les puedo poner porque no son para este tipo de terrario le iba a poner hojas pero considero que no van a quedar bien estoy haciendo el terrario ven que es más fácil en un recipiente abierto 5 minutos más tarde luego le pones la tierra y le pones la piedra y es más fácil y aquí le puedes poner los musos que me sobraron miren va bien rápido y le voy a poner estos otros que me sobraron todas estas cosas que me sobraron y le voy a decorar ahora le voy a poner ahora le voy a poner el lecho de estos a ver como queda ah caray eso si me interesa mirando que le he hecho con el lo pequeño lo grande lo grande que me gusta este parece todo quebrado me gusta este tiene bastante agua me parece que yo no voy a ponerle esa agua a esto ya está y pienso que quedó bastante bien para lo que tenía aquí creo que ya quedó así queda yo creo que me quedó bastante bien para ser mi primer reposo qué opinan ustedes y eso que decían que nunca iba a servir para nada bueno hay que intentar nuevas cosas y aquí está la planta que planté que compré el otro día en Ikea ya la trasplanté que tenía una raíz bien grande bueno con esto quiero invitarles a que se suscriban que den like que comenten que den me gusta para que sigan creciendo bueno pues ahí el pobre terrario voy a ver cómo cómo pasan los días y cómo evolucionan los terrarios no 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 no